como estan gente de youtube estamos en un nuevo vídeo de random chicos como ustedes los pidieron en los bueno no me los pidieron ni escribieron nada sino que yo tengo unos pues amigos que ven mis vídeos y pues mi whatsapp me dijeron que buen vídeo brother sube una segunda parte pero ditalo mucho mejor y yo dije y también mi primo me dijo y que yo sé por qué no preparar bien los vídeos de eso porque estos vídeos y tienen que ser preparados no como lo que empecé porque pues si lo que empezan en así como quiera salir el que el que empecé mi primo está tipo que está tipo otro tema que yo quería hablarles es sobre pues el coronavirus lo que yo quería decir bueno ya todo eso saben no ya están como poquito a poquito suavecito comenzando a salir en wuhan ya está yendo normal por decir así más o menos en españa y en italia y todos estos países que le dio fuerte el coronavirus también ya están comenzando a ir abriendo poco a poco las cosas no no sé por qué digo tanto bebé es que ya no sé que me está pasando es que la cuarentena chicos la cuarentena me acabé de dar cuenta de algo dije como dos veces coronavirus ya de este vídeo no sé qué le va a pasar a este vídeo porque youtube está muy esteto con lo del coronavirus pero mira sabes que vamos a ver vamos a colocar la cumbia del coronavirus vamos a ir todos amigos tremendo cumbia del coronavirus es que esto esto de coronavirus va a quedar me pegué duro estoy re pelo va a quedar marcado en la historia brother así van a estar los niños de ya en el futuro en diez años después van a estar y en el 2020 el peor año del mundo salió el coronavirus sacaron cumbias y de todo un poco qué pedo con lo que yo me salió la guay toda rara güey qué pedo qué pedo a chicos les quiero mostrar un vídeo que yo estaba ahí andando por youtube 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 como le quieran decir pero estaba andando por ahí y me encontró un vídeo re rando un re extraño se recuata fácil que se lo voy a mostrar ahorita miguel este es miguel mi pana miguel te quiero mi pana miguel ha sido diagnosticado con cobre 19 no te voy a mentir espero que se recuere pronto lo quiero mucho al pana miguel murió que triste me dio el depresión me voy a matar la noticia de miguel murió es falsa miguel encontró la prueba del cobre 19 se ha recordado me alegro mucho por el pana miguel por él jajaja mentirán si murió jajaja mentirán si murió mi pobre pana comparte suscríbete nada cuando yo vi ese vídeo yo quedé como que qué pedo santa madre ahorita vemos qué pedo así que bueno chicos espero que les guste este vídeo random y bueno denle like suscríbanse compartan el vídeo para que lleguemos a los 150 suscriptores subiera el vídeo sobre el clan así que sin nada más que decir nos vemos en una próxima bye yo creo que nadie me entendía con esa rabia que hablé bueno chao haganlo seguido coronavirus coronavirus pónganse las pilas en lugares concurridos coronavirus coronavirus no se toquen la cara evítenlo amigos coronavirus coronavirus usen desinfectante ese es muy efectivo no se toquen la cara estaba subiendo abone ¿no no 任os